En una reciente declaración, el alcalde de Casagrande, John Vargas Campos, expresó sus dudas sobre la identidad de Ramiro Roncal como el verdadero comprador de kit de revocatoria. Vargas Campos puso en tela de juicio la veracidad de esta información, mencionando varios nombres de personas que podrían estar detrás del financiamiento del kit. Estoy incorporándome luego de dos días de gestiones en la ciudad de Lima. Bueno, al respecto, primeramente quiero decir cómo es la inconsciencia de la gente, cómo es la maldad, el odio. Para mí, la compra del kit de revocatoria en Casagrande es un tema de odios, de rincores, de gente mediocre, de gente equivocada, porque, bueno, que sea un derecho ciudadano como lo consagra la ley 26.300, magnífico. Pero cuando me demuestren a mí como titular de esa entidad, que estoy defraudando, que estoy engañando, que estoy mintiendo, que estoy robando, que demuestro incapacidad e improvisación, magnífico. Primeramente, yo no creo que ese señor Ramiro, creo que se llama, ¿verdad?, sea el promotor de la revocatoria. No, 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 eso es mentira, porque ustedes como periodistas y la comunidad de Casagrande saben que desde hace tiempo se propaló un audio. La revocatoria que no compró las compactadoras que hoy nos quiere cobrar el agua. Y yo sé, por buenas fuentes dignas de crédito, que detrás de esto hay otros. Entre los nombres mencionados por el alcalde se encuentran Manuel Yepes, Alberto Bailón, Ewin Vázquez, Lázaro Quiliche y John Ruiz. Además, insinuó que un regidor de la misma municipalidad distrital podría haber financiado la adquisición del kit, lo que añade una capa de complejidad y controversia al asunto. Presuntamente Manuel Yepes, porque Manuel Yepes me mostraron una conversación o un comentario donde él decía yo voy a comprar el kit de revocatoria. Se comenta, se dice que Alberto Bailón, que Edwin Vázquez, también se han reunido con el alcalde de Roma por temas de revocatoria. Me han comentado a mí pobladores de Roma. Se comenta del señor Lázaro Quiliche y de John Ruiz. O sea, aquí no hay nada secreto. Hasta refieren que un regidor de la municipalidad de Casa Grande es el que ha dado el dinero. Entonces que no vengan, como se dice con cuentos chinos, que salgan los verdaderos revocadores. Como usted me dice, ayer se han reunido, me dice usted Quique, ¿no? Sí, sí, hemos tenido entendido. O sea, por esa razón, que salgan para ver quiénes son los verdaderos revocadores. ¿Cuánto usted, señor Ramiro, no sé tu apellido, cuánto se ha preocupado o lo he escuchado yo, que ha comentado o ha aportado el desarrollo de Casa Grande? Por eso, los verdaderos revocadores, los que salen en la sombra y utilizan a un tonto útil, deberían salir. Y dar la cara para que el pueblo sepa quiénes son. Porque hay muchos que alardean de que son dirigentes sindicales, que son dirigentes vecinales. Carambas. Entonces, como cuando Casa Grande no tuvo una planificación como distrito, ¿dónde estuvieron los que hoy critican esta gestión? Esta gestión que está trabajando por el desarrollo de Casa Grande. Díganme ustedes, a ver, señorita Yurico, señor Cristian, señor Edmito, señor Quique, señor Julio, díganme ustedes que no es apoyado. Yo quiero que ese kit lo firmen los deportistas. A ver, ¿cuántas veces ustedes son testigos del apoyo que da la municipalidad al deporte? No solo a los equipos, sino al estadio de Casa Grande, hoy al estadio de Roma. Yo quiero que ese kit lo firmen los que practican cultura, el profesor de Pasión Casa Grandina, el profesor Junior Malaber, o cuántos señores, de ejemplo, el señor Alnarán que ha venido, que digan si la municipalidad no los apoyó. Quiero que una persona me llame a mi celular y me diga cuando usted ha pedido el camión cisterna, no se le ha enviado. Cuando se ha pedido campaña de limpieza, cuando los funcionarios de la municipalidad de Casa Grande han cumplido las metas, cuando se ha comprado la compactadora, cuando se ha comprado la retro, todos los servicios que ha dado la municipalidad. Basta de odios, de rencores. Basta de hacerle daño a su distrito. A mí no me van a hacer daño. Al que le van a hacer daño es un distrito. Y por otro lado, en plazo, que salgan los verdaderos revocadores sinvergüenzas que nunca se han ocupado de que Casa Grande verdaderamente progrese. Cuando aquí se han levantado un millón trescientos mil soles de supuestos expedientes de agua y alcantarillado, ¿dónde han estado los revocadores? Entonces, por otro lado, si ellos creen que a mí la revocatoria me va a poner tenso, preocupado, estresado, están bien, discúlpenme, ¡cojudos! ¡están bien cojudos! ¡están bien cojudos!